Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, la cantante barranquillera Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia, y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, con su música única y su energía inigualable. La reconocida cantante suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas. Precisamente hoy se acaba de filtrar una fotografía de Shakira en compañía de sus fans. La cantante está acompañando a su hijo menor Sasa en su entrenamiento de básquet. Para mí es un secreto que Shakira cumple su labor de madre a la perfección, saca tiempo para todo, para hacer nueva música, asistir a múltiples eventos, ir a obras benéficas, y sobre todo para llevar a sus hijos a sus pasatiempos favoritos, como lo dijo en una ocasión, ya que Milan juega a fútbol y Sasa a básquet. En la fotografía podemos ver a la cantante muy casual, vistiendo un buzo beige, una gorra y su cabello recogido a un lado. De hecho, la cantante tiene una gran sonrisa. Por otro lado, se conoció que Shakira tendrá su gira más extensa de toda la carrera, llegando a escenarios inimaginables y añorados, donde los espectadores disfrutarán de todos los temas que estrenó hasta la fecha. En charla con Billboard, la barranquillera aseguró que su deseo era visitar más de 30 países, entre los cuales estaba incluido Colombia y otros de Europa, Medio Oriente, de América Latina, América del Norte, Reino Unido y Oceanía. En sus palabras, la celebridad mencionó que esperaba que las boleterías fueran de precios económicos para que sus fans pudieran asistir sin problema y no se pierdan este recorrido tan importante en su vida. De igual manera, en otras entrevistas aseguró, a principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera, confirmando que este proyecto será un hit. Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera, reafirmó dando luz verde a quienes esperan este lanzamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!